que tal amigos como estan? yo soy andyoghose como gmailarme y este video que voy a ver en el titulo les traigo un top 5 glitches en jeta 5 y antes de iniciar con este top me encantaria que me dejaras un like y te suscribieras al canal pinchando al botoncito rojo que se encuentra debajo de este video y tambien me ayudarias un monton si activas la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que suba a este canal vale si llegamos a la cantina de 300 likes voy a sortear 3 cuentas chetadas de jeta 5 asi que pues nada recuerda dejar tu like y al final que regar pasemos con lo que viene a ser el top 5 glitches en jeta 5 online para el primer truco de este top lo que tenemos que hacer es venirnos a cualquier tienda de ropa en jeta 5 online en mi caso yo me vine a esta ya la que tenia mas cerca de mi departamento y ademas de esto se me hacia muy comoda para hacer el truco vale asi que pues nada tenemos que entrar a la tienda y tenemos que irnos a partes superiores y tenemos que irnos a la opcion numero 4 que es la opcion de chalecos de motociclista vale apenas estemos aqui lo que tenemos que hacer es cogernos cualquiera de los chalecos los cuales dicen deportivo vale cualquiera de estos chalecos que dicen deportivo nos van a servir para hacer el truco vale en mi caso yo me coloque el deportivo corto rojo ya que el rojo es un color que me gusta mucho y se veia muy bien con lo que era hacer este modillado de ropa vale asi que pues nada apenas nos hayamos colocado el chaleco nos salimos de partes superiores y presionamos el menú interaccion y despues de que hayamos hecho esto nos tenemos que ir a inventario chaleco antibala y donde dice mostrar blindaje nos vamos a colocar el chaleco que mas nos guste vale en mi caso yo me deje este gris ya que combinaba con la ropa que tenia puesta y como pueden ver se ve muy muy guapo a la vista y queda muy guapo para lo que viene a ser conjuntos modiados los cuales nosotros queramos hacer vale y pues nada para el siguiente truco tambien tenemos que estar en cualquier tienda de ropa en mi caso yo me vine a la misma tienda de ropa con la cual hicimos el truco anterior que como pueden ver ahi estan viendo la posicion en el mapa despues de esto tenemos que irnos a lo que viene a ser los conjuntos tenemos que irnos a la opcion numero 39 que son los conjuntos de motociclista y tenemos que comprarnos el ultimo que es el de zombie vale simplemente nos compramos este chaleco o mejor dicho este conjunto y luego despues de esto nos vamos a partes superiores y tenemos que buscar las camisetas o las camisas vale como ustedes les digan en su pais y cuando hagamos esto vamos a ver que tambien se va a bugear nuestra ropa y como pueden ver se coloca el logo de la camisa encima del chaleco y queda un aspecto muy guapo y basicamente nos podemos colocar cualquiera de estas camisas vale en mi caso yo me coloque la camisa de esqueleto ya que se veia muy guapa sobre elzada en el chaleco y pues nada fue lo que a mi me gusto ustedes se pueden colocar el que quieran y tambien puede servir mucho para algun conjunto modiado este truco vale para el siguiente truco tenemos que venirnos muy cerca de la tienda en la cual estabamos anteriormente y pues nada simplemente tenemos que tener un coche de bombero y tenemos que colocarlo en esta posicion que estan viendo en pantalla vale como dije esta posicion la pueden estar viendo en el minimapa esta muy cerca de la anterior posicion que les traje en los anteriores dos trucos vale entonces lo que tenemos que hacer es montarnos encima de lo que viene a ser el coche de bomberos luego tenemos que volver a presionar para volvernos a faltar y como pueden ver nos vamos a meter en lo que viene a ser un falto en algo que esta totalmente invisible y ya luego despues nos tenemos que rodar hacia el lado y como pueden ver nos vamos a colocar en esta posicion la cara les queda muy guapa para hacer si quieren hacer algún video o incluso para francotirariar cuando estemos jugando con otras personas matandolas pues podemos desde aqui matarlos desde el francotirador y es una posicion muy cerca muy buena vale y pues nada para el siguiente truco lo que tenemos que hacer es volvernos a venir a la tienda de ropas no importa la cual sea en mi caso yo me vine a esta misma en la que habia hecho los primeros dos trucos y pues nada entramos dentro de la ropa tenemos que tener un peinado como este que estan viendo en pantalla que sea un peinado llamativo y despues de esto tenemos que irnos a prendas superiores y tenemos que buscar las sudaderas y nos tenemos que colocar estas sudaderas que son sin mangas que estan viendo la que nacer en estos momentos vale luego despues tenemos que irnos al menú interaccion y tenemos que colocarnos una mascara la cual nosotros nos guste para buggearlas con el peinado que tengamos puesto vale en mi caso yo recomiendo si tenemos la cresta colocarlo con lo que nacer una mascara de perrito que queda super pero super guapo vale asi que pues nada nos colocamos la mascara de perrito y tenemos que guardar el conjunto vale en mi caso yo lo guarde en el conjunto que se llama los amo vale simplemente guardamos el conjunto y despues de que hayamos hecho esto tenemos que abrir el menú de interaccion vale para seguir con lo que nacer el truco vale tenemos que irnos a accesorios y nos tenemos que colocar en cabeza un gorro el cual haga que nuestra sudadera se alce y se coloque como estan viendo en pantalla vale despues de esto tenemos que cerrar el menú de interaccion tenemos que volverlo a abrir tenemos que irnos a estilo y tenemos que irnos a conjunto y tenemos que colocarnos el conjunto que acabamos de guardar y como pueden ver se va a buggear la mascara con nuestro peinado y va a quedar un resultado muy rico muy guapo como estan viendo en pantalla es algo que a mi me gusto un monton y pues nada eso es un peinado super guapo y como pueden ver queda increible vale tambien lo pueden ver con esta mascara como de dragon y con el peinado todo rojo queda super guapo como pueden estar viendo y pues nada eso serian todos los trucos que les traigo el dia de hoy se que no fueron 5 trucos sino que fueron 4 pero como parchearon todos los trucos que habian en GTA V pues no me dio tiempo de buscar otro asi que espero que lo entiendan y pues nada como dije espero que puedas dejarme un like y suscribirte yo soy Andy Ghost y nos estamos viendo en el proximo video que tengas un bonito resto del dia bye